¿Cómo están amigos? Cuídense, cuiden, cuiden mucho a su familia, pónganse su escapulario, recen, muy temprano, rezarle a Dios, una hora que te sientes, ay Amatista que aburrida, hay gente que no le gusta rezar, sale y se pone un rosario como quien se pone un collar cualquiera, sin protección, sin bendecirlo, ya estamos en Semana Santa, dedícale esta semana, muchos el jueves y viernes santo que ya se van de paseo, de vergel, lo toman así como un vergel la Semana Santa, les interesa un comino, de verdad, identificarse con Dios, pero cuando tienen un problema de cáncer, están desahuciados, están en un accidente, están tirados en coma, ya recién ahí abren los ojos y dicen, sí Dios mío, perdóname, perdóname, Dios es tan grande que muchas veces a gente muy oscura y malvada le ha dado la posibilidad de reivindicarse, cosa que algunos no lo hacen, así que no esperes estar con la muerte al costado y el diablo jalándote los pies para que te acerques a Dios, para que puedas hacer una buena obra, a ti, a ti, a ti, cuántas veces, vean la historia de Ruth, de Ruth, del Evangelio, y van a ver de dónde nace la historia de Cristo, de nuestro Salvador, así que, de Jesús, así que, sacan a una persona de toda una zona donde se oraba al mal, donde se hacían sacrificios de niños, la historia de Ruth, de verdad, es muy buena, muy bonita, pero cuenta mucho, a veces, de dónde Dios salva a personas que parecían que estaban condenadas a la oscuridad, tiene caminos inesperados para cada uno de nosotros, de hecho que sí, yo quería ser monja, tuve mi familia, soy periodista, y después, al final, también me mandó acá, al lado esotérico y méstico, o sea, de verdad, es el mundo muy extraño, un camino muy, muy, de verdad, impresionante, lo que Dios marca para nosotros, y el por qué, tengo yo que encarminar a varios que están por ahí tociditos, así que, cuando ya termine de hacer eso, de repente, ya puedo dedicarme a mi carrera totalmente, ahora sí, vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, ahora sí, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, ya no tengo que sacar más, más, más cartas, cuando sale la mano de Cristo, sale la sanación, sale la curación, ya estás en un día total especial, mira a Cristo, tu cabeza, tu corazón, tu vientre, tu camino total, esto quiere decir que se viene un milagro, una reivindicación con Dios, así que, hoy día, olvídate de penas, de tristezas, no me interesa que tengas, Amatista, pero me han detectado esto, vas a ser curable, vas a estar curada, yo solo te digo una cosa, cuando sale esta carta, prepárate a vivir un día, un comienzo de semana, lleno de bendición, y sobre todo, de curación, de salud, Amén, Amén, y tú, un Amén. Vamos con los amigos de Capricornio, uy, qué diferencia, miren a Sagitario, cómo va a estar hoy día, y miren a Capricornio, arcano mayor, negro, cuando ya estás rodeado de toda la basura, encima de uno, vicios, droga, alcohol, malas compañías, es como que ya se perdió toda esperanza. Vamos a separar por decanato, los 10 primeros días de Capricornio, miren el día lunes cómo empiezan, tiene, necesitas baño urgente, baños urgente, hazte tu ruda, hembra, macho, ortiga, para limpiar este corazón, este cuerpo, y también, si quieres pedirme baños de florecimiento, al 996288415, y aquí, en el segundo decanato, miren la diferencia de la limpieza de corazón de Capricornio, los que nacieron en los 10 siguientes días del signo de Capricornio, fluir, avanzar, crecer, destacar, honor, prácticamente levantándose totalmente, y el último, 10 últimos días de Capricornio, la suerte se derrama, brilla, mientras que algunos acá lloran, otros festejan, mira la suerte de algunos, y mira la desgracia de otros, cuidado Capricornio de los 10 primeros días, no sé en qué vicio, droga, alcohol, o malas amistades, o relaciones sentimentales, estés yendo, o te has sucumbido en la brujería, porque eso también indica, que has perdido tu alma, o tu camino, vamos con Acuario, miren Acuario, éxito total, es subido en el tigre de Bengala, y pisando el mundo, mire sus brazos, mira la honor y la gloria, la abundancia de mejoras, te veo viajando, dónde te vas a ir, o tu trabajo es viajar, pues van a haber buenos frutos, vas a cerrar buenas cosas, y mira la buena vibra, tanto del primer, segundo y tercer decanato, mira la energía que se derrama, hoy día nativa, o nativo de Acuario, o nativito jovencito, que estás estudiando, de repente por ahí, vas a dar un examen, una entrevista, hoy día Dios te abre el paraíso, tus cartas hablan mucho de colores celestiales, colores pasteles, un arco iris aquí en el centro, me mira el honor y la gloria, por siempre Señor, amén, amén, y amén para Acuario. Y Pisces, más allá de la ilusión, es como que te has centrado, quiero tener un bebé, quiero embarazarme, quiero de repente tener una casa, quiero tener de repente algún tipo de negocio para darle tranquilidad a mi familia, aquí ya se cerró, espérense un ratito, acá, así que vas por buen camino. Aquí cuando sale la carta de darse cuenta, para los que están en el primer decanato de Pisces, es un día muy espiritual, donde van a querer apartar todo lo negro de su vida y van a querer hacer un camino limpio, mientras para los que están en los segundos 10 días del signo de Pisces, ten cuidado porque vas a descubrir mentiras, trampas, engaños, o alguien te está jugando mal, mientras que en el tercer decanato de Pisces, la oscuridad ya recomenzó a irse, y nuevamente tu corona de estabilidad profesional se está dando, pero acá todavía está la luna, cuida mucho de la gente que te rodea, porque acá ha habido brujería bastante negra alrededor tuyo, tus males no vienen natural, vienen por la mala acción de tus enemigos que te acechan. Bien, si quieren una cita privada con Amatista, aquí con mi tarot de ocho cen, como siempre, al 996288415, 996288415, y ya se viene Semana Santa, no la utilicen como vergel, como viajes, algunos para hacer sus trampas o sus cochinadas, y al final terminas la semana jodido, fregado, y burlándote de Dios, pero Dios en su ira también puede hacernos ver prácticamente a la muerte muy cercana, nunca provoque la ira divina, por favor señores, Él ama mucho, pero también se enoja. Amén, amén y amén. Un abrazo, bendición.